un poco de chiquito mira, aquí tienen que levantar una presa a que se mueran ya no me estoy burlando así es que un poco de chiquito ya listo chicos, a ver empezamos ya chicos, la ficha ahí la tienen ya vamos a empezar de la parte de los gráficos primero, de la de la 20 para adelante ustedes van a hacer la primera parte que es tan sencillo, se van a guiar con los problemas que voy a hacer de la 20 para adelante ¿vale chicos? ya van avanzando la primera parte la primera parte es sencilla, pero no no está haciendo lo fácil, los que tienen un poquito de dificultad ya de una vez si es que hay algún problema por ahí, ya digamos no la ven, no sé de repente hay un dato que esté mal no sé, algo puede pasar no sé, se te va la luz o algo así ya me avisan para eso para ayudarles ahí ¿ya? ya yo voy a comenzar de la parte de la 20 chicos a ver, variado a ver, esperemos que con esto ya pues ya no tengan dificultad en circular al menos entonces con esto también estoy matando lo que dice el repaso para dinámica dinámica circunferencial las formulitas ¿ya? en dinámica circunferencial también utilizamos estas formulitas ¿no? de MSU y MSV ¿ya? entonces mato dos pájaros un tiro como bien dice ya a ver vamos a ver la 20 chicos dice una partícula ¿ya? una partícula gira en un círculo de tres metros de diámetro ¿ya? gira en una y ve en un círculo un círculo perdón en un círculo de tres metros de diámetro ¿ya? ahora lo que está voy a pasar es estos marranos profe buenas tardes buenas noches buenas noches compañeros ya por si no han entrado algunos compañeros ya entonces como iba diciendo vamos a ver esos problemitas chicos ¿ya? ya a ver 20 entonces ¿qué les haces? dice así bueno así como te dice el pulso porque en la corte circunversión no es necesario hacer un dibujo muy perfecto en la mayoría al menos alguno que otro sí ya una partícula gira en un círculo de tres metros de diámetro ya ojo con eso vas a leer bien va a leer siempre tres metros hacer up en radio va a correr de frito el pescado y le sale para su mala suerte en las claves sale justo ahí ese que le ha salido que está mal el diámetro tres metros por lo tanto el radio ¿cuánto sería? 1,5 radio 1,5 metros ¿está bien? 1,5 metros ¿ya? dice que bueno tenía una velocidad o tiene una velocidad de seis metros por segundo tres segundos después ya tiene una velocidad de nueve metros por segundo ya nos piden el número de vueltas que he dado al cabo de cinco segundos ya bueno a ver como les dije vamos a hacer una circunferencia más o menos que decente también así como el que metría hacemos tratar de dibujar lo más decente posible ¿no? ya dice que en tres segundos varió su velocidad de tres a no tardó de seis a nueve pero mira date cuenta con la unidad que eso son velocidades tangenciales tangenciales chicos y nos están pidiendo al cabo de cinco segundos pregunta ¿ya? pregunta vamos a ver ¿qué tanto entienden ¿qué tanto entienden de comprensión lectora? empezamos aquí pasan tres segundos ahora va a estar por aquí digamos pues no es un ejemplo nada más no estoy dibujando exactamente en realidad ¿ya? porque dice que ha dado vueltas y las vueltas no lo voy a poder representar acá ¿ya? ahí está ¿ya chicos? aquí te vas a ocurrir ¿cuánto? tres segundos digamos del punto A al punto B ¿ya? pregunta pregunta así como dice por pregunta ¿no? ¿ya chicos? esos cinco segundos que mencionan ¿ya? cuando nos piden las vueltas que ha dado ¿de dónde a dónde es? ¿de A a C o de B a C? el número de vueltas que ha dado al cabo de cinco segundos ¿dónde es ese tiempo? ¿de A a C o de B a C? de A a C ¿de A a C? ¿seguro? seguro seguro compañero apostarías tu cuello un cuello euterino ¿aló? compañero ¿qué dicen? de A a C como dijo el compañero o sería de B a C esos cinco segundos a dudado creo a ver dime el cabrón ¿pero me puedes repetir la pregunta de a ver tu floro? ¿me puedes repetir la pregunta? ¿cómo era profe? ¿me vas a votar de nuevo? ¿me vas a votar? ¿me vas a votar? por su floro floro barato que tiene es una nueva pero si quieres dir profe se me ha ido de internet pero sigue en el cabo de entrar ¿qué cosa preguntabas? ¿no? jajaja algo que varía hasta eso hasta eso no tienes creatividad ¿eh? ya no hay ya no hay ya no hay creatividad ¿no? ya no hay para eso ya el tiempo cinco segundos el número de vueltas al cabo que ha dado al cabo de cinco segundos esos cinco segundos ¿es de A a C o de B a C? ¿cómo se? ¿qué es? no les digo ustedes leen por leer nada más ¿no? no lo tratan de entender y el que le entendió de repente duda ¿será? ¿no será? dice dice el número de vueltas que ha dado al cabo al cabo de cinco segundos no se hacen ustedes competencia y no saben leer pero chicos es todo porque si fuera de B a C debería decir en los siguientes cinco segundos o sea ya pasaron los tres y luego cinco segundos cinco segundos siguientes al cabo todo todo cinco segundos entonces si aquí hay tres aquí habrían dos ya pues chicos tienen que leer ¿por qué dudan? el compañero que dijo de A a C se quedó caído empezó a dudar seguro ya pues chicos tienen que leer pero ya veces es falta de prácticas ¿ya? como no no solamente están acostumbrándose a solamente a copiar copiar nomás hasta en eso mira ya entonces de A a C me piden el número de vueltas para eso vamos a tener que leer el ángulo barrio acá ángulo barrio o de repente en su defecto el arco recorrido no sé uno de los dos a ver pero primero con estos tres con estos dos gatitos y este radio ¿ya? y con este tiempo primero vamos a ir a la aceleración tangencial ¿ya? bueno graficando aunque no lo debo graficar porque no es necesario en realidad no es necesario ¿ya? aquí vamos a graficar la aceleración tangencial dices velocidad tangencial final es igual a velocidad tangencial inicial más aceleración por tiempo ¿por qué con más? ¿por qué con más? porque está aumentando ¿ya? entonces digo velocidad tangencial final en el tramo B por si acaso en el tramo A B primero velocidad tangencial final 9 velocidad tangencial inicial 6 más aceleración tangencial no es cualquier aceleración aceleración tangencial que no sé cuánto vale por el tiempo de estrés bueno haciendo gran esfuerzo casi sobrehumano ¿cuánto vale la aceleración tangencial chicos? WANAC como dicen ustedes ¿no? ¿no es cierto? esto vale WANAC un metro por segundo al cuadrado ahí está ¿ya? listo y ahora con eso puedo hallar la velocidad tangencial de aquí o si quieres en forma directa ya el ar el ángulo todavía no voy a poder vamos a hallar todo esto todo esto todo todo para ti ¿ya? todo está en 5 segundos de recorrido ¿recuerda? ahí está chicos bueno entonces de frente ya de frente de una vez ya chicos del arco ¿ya? entonces esto ahí no vamos ¿ya? ya ahora vamos a usar esta formulita para ir al arco el arco recorrido es igual a ¿a quién? es igual a velocidad también velocidad tangencial inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo elevado al cuadrado ¿ya? velocidad tangencial inicial estamos empezando desde aquí todo ¿no? serían 6 el tiempo sería 5 un medio de la aceleración tangencial que vale 1 por el tiempo 5 elevado al cuadrado ¿ya? y ahora ¿por qué no reemplazan esto? si tú te acuerdas por geometría básica o trigonometría básica el arco en función al ángulo chicos ¿sabes qué sirve? ¿no es cierto? es el ángulo multiplicado por el radio que vale 1,5 pero yo sé que tú eres el más capito en trigonometría en aritmética ¿verdad? 1,5 3 medios ¿no es cierto? 3 miedos ya ahí está listo ya chicos operar a ver 30 25 medios ¿sí? el 2 te cruza sería 30 por 2 60 25 medios por 2 25 sería 60 más 25 85 tercios ¿ya? que el ángulo agarrido si no me equivoco ahora chicos fíjense 85 tercios de radian ya ahí está 85 tercios de radian chicos verifiquen verifiquen ¿está bien? ¿sí? y con eso ¿cómo hago para hallar el número de vueltas? el número de vueltas si se acuerdan o número de revoluciones es igual a quién es igual al ángulo barrido entre 2 pi ¿ya? entre 2 pi chicos entonces diría 85 tercios ¿no? ¿entre cuánto? entre 2 pi o sea entre 6 pi a ver dividen chicos ¿cuánto es 85 entre 6 pi 85 entre 6 pi claro reemplazamos 3,14 también 4,51 exactamente ¿ya? entonces el número de vueltas que ha dado resolviendo esto mentalmente 4,51 vueltas ya bueno eso ya es lo de menos de operar chicos si no el detalle es cómo vamos a hablar ya saben a ver 21 21 21 21 21 21 una rueda durante su recorrido necesita de 3 segundos para girar un ángulo de 234 radiales ya nos dan ya mira ya nos dan incluso con el nombre ¿no? el ángulo barrido de 3 segundos 234 radiales su velocidad angular al cabo de ese tiempo es de cuánto? es de 108 radiales por segundo hay en su aceleración angular ya en algunos problemas dibujaré las ecumen en otros no es necesario se trabaja así como si fuera un MRV nada ¿ya? como un MRV común y silvestre a esta rueda inicialmente no nos no nos dicen cuánto valía su velocidad angular no nos dicen cuando han transcurrido 3 segundos 3 segundos ahora su velocidad angular vale cuánto vale bueno mejor dicho en esos 3 segundos ha recorrido un ángulo de 234 radiales el ángulo barrido 234 radiales ¿ya? ahí está ¿ya chicos? entonces nos piden la aceleración angular bueno ¿ya chicos? ¿cómo hago para hallar esa aceleración? bueno mira tenemos el ángulo barrido tenemos el tiempo tenemos la velocidad angular final pero no tenemos la velocidad angular inicial con la tercera formulita de ángulo es inicial más final sobre 2 por el tiempo puede ir a iniciar y luego ya les digo final es igual a inicial más aceleración por tiempo dos fórmulas pero podemos hacerlo con uno también alguna vez si mal no recuerdo hemos hecho un problema de ese tipo con MRV la misma idea recuerda que son las mismas propiedades mismas fórmulas mismos trucos o artificios también los mismos trucos entonces aquí un truco digamos entre comillas sería hacer esto si voy de A a B si voy de A a B este es el recorrido esto sería inicial esto sería final el tiempo y la aceleración sería un movimiento acelerado si si voy de A a B pero ¿qué pasaría si lo hago al revés? de B hacia A nada más el ángulo sigue siendo el mismo el tiempo de retroceso entre comillas es el mismo pero ya no sería velocidad final ¿qué sería esto? sería inicial se convertiría inicial sería final el tiempo es el mismo ya no sería aceleración sino sería lo contrario ¿qué sería la A? desaceleración pero ya tengo la inicial no hacemos al revés por Troya ¿ya? desacelerado si no quiere por adelante por atrás ¿qué será? ¿qué es lo que contra el tráfico? entonces dices a ver desacelerado ¿ya? el ángulo barrido es igual a velocidad inicial por el tiempo desacelerado menos pero me puede pasar lo contrario que en un programa me digan que está desacelerando y lo puedo hacer al revés y entonces ya sería acelerado claro normal ¿ya? un medio de la hora entre comillas desaceleración por el tiempo actual el ángulo barrido 234 pero es inicial ahora sería 108 tiempo de regreso bueno 3 ya menos un miedo de la desaceleración por el tiempo 3 elevado al 4 mira date cuenta que es se me rume nada más ¿no? prácticamente ¿ya? entonces le sacamos a todos novena ¿te parece? novena novena aquí queda ganado pues claro aquí queda 12 novena ¿cuánto queda chicos? 36 si no me equivoco no no es 36 ¿cuántos había chicos de novena? 234 entre 9 24 24 gracias 24 listo aquí queda alfa medio en la masa negativo si pasa al otro lado positivo un alfa medio es igual a 12 por 3 36 vas a restar 12 este cruza 36 menos 12 pero la 24 para 2 el 2 te cruza y quedaría ¿cuánto? 24 radianes por segundo al cuadrado ¿ya? la respuesta 24 ¿está bien no? con equivo te quedaron chicos 234 entre 9 y 26 ya ves estoy perdiendo por eso estos compañeros entre 9 ¿cuánto es? 2 sería 5 y sería 6 este compañero no me está a pesar 6 tu compañero lo ha dicho fue ya acá era 36 menos 20 ¿cuánto sería? menos 26 perdón sería 10 y por 2 20 no se escuchaba además está grabado ahí tu compañero lo ha dicho ¿ya? yo pregunté bueno ya chicos la respuesta entonces sería 20 un lapsus de operación ya a ver para la siguiente pregunta para la 20 ¿ya? ¿qué dice la pregunta 20? un ventilador ¿ya? gira con velocidad correspondiente a una velocidad bueno de 90 RPM ya bueno esta es una pregunta chicos que tienen ¿cómo decirlo? a ver la costumbre de hacerlo aquí ya no, o sea casi no sé si lo hacen para confundirlos o es que o así lo toman ellos en realidad 900 revoluciones por minuto 900 RPM chicos ¿qué cosa es? ¿velocidad? ¿realmente no es velocidad? no no realmente no es velocidad realmente ¿qué es eso? frecuencia ajá sino que aquí le dicen la velocidad es ¿por qué? porque se mide con respecto es por respecto a un tiempo eso no no sé mucho mucho confunden no bueno en los exámenes lo ponen así incluso varios exámenes he visto dicen la velocidad del móvil cuando describo una circunferencia es 900 revoluciones por minuto 500 revoluciones por minuto revolución por minuto en realidad no es velocidad es frecuencia que lo confunde mucho con la velocidad angular ¿ya? pero no esto realmente ¿ya? siendo estricto no es velocidad ¿ya? eso es frecuencia pero bueno ya chicos escapándonos a eso ¿ya? digámoslo así omitiendo eso gira con 900 revoluciones por minuto simplemente al desconectarlo el ventilador ¿qué hace? ¿continúa girando chicos con esa velocidad? no, no, no ¿qué va a hacer? ¿desacelera? ¿desacelera? claro va a seguir girando pero ya no pues este en forma constante va a desacelerar hasta que en cierto momento que hace se detiene ¿no? tú tendrás de repente tu ventilador ahí en tu casa ¿no? prendes y está girando ¿no? lo apagas y no se frena automáticamente ¿no? apagas y se detienen ¿no? las aspas todavía siguen girando los álabes álabes también se le llama aspas o álabes estos todavía giran un rato un rato más hasta que se detienen están frenando pues están frenando ¿no? y para detenerse ¿cuántas vueltas va a dar? miren hasta que se detiene por completo después de dar 75 vueltas ya una pregunta que se me ha ido así muy común es así como esto ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en el que se desconecta el ventilador hasta que se hasta que se para? bueno se va a decir detiene ¿no? se dice se para parar es otra cosa ¿ya? oye ¿ya? está echadito y ¡pum! se para ¿ve? oye eso es parar ¿estos? bueno pero sobreentenderemos ¿ve no? en nuestra vida cotidiana es eso ¿ve no? se paró el auto y tú dices ¿se paró? ¿no? ya se ha estudiado y dices no, para es otra cosa pues ya ya no es de esa realidad ¿ve chicos? se detiene debe decir ¿sí? entonces al inicio tiene una frecuencia ¿de cuánto? de 900 revoluciones por minuto ya eso lo voy a combatir a ¿ya? ¿a qué? a revoluciones por segundo ¿cómo se convierte de revolución por minuto a revolución por segundo chicos? en 360 entre 60 ¿no? aquí ahí está ahí está y simplificamos chicos a ver simplificando a ver 0 como 0 90 entre 6 15 ¿no? 15 ¿qué pasa? revoluciones por segundo ¿ya? ya tenemos ahí lo desconectamos y se detiene si se detiene la primera viene a hacer ¿cuánto? 0 0 revoluciones por minuto o 0 revoluciones por segundo vamos a hacer lo mismo nos piden el tiempo pero para eso ¿ya? para que se detenga ¿cuántas vueltas todavía dio? 75 número de revoluciones ¿es cuánto? 75 ¿ya? 75 ¿de acuerdo? ya chicos entonces con eso ¿cómo hago para ir el tiempo? lo legal es este con esta frecuencia inicial ahí es la velocidad angular inicial la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia 2pi por 15 30pi 2pi por 0 0 número de revoluciones a ángulo tendría que hacerlo así ¿ya? entonces esto es igual al ángulo corrido entre 2pi festejo sale 150pi tengo la velocidad inicial tengo la velocidad final tengo el ángulo corrido el ángulo es igual a inicial los final sobre 2 por el tiempo todo eso tengo que hacer ¿ya? no está tan largo en realidad no está tan largo ¿lo puedo hacer de frente? sí se puede así nada más ya si vas a trabajar con frecuencias y con número de revoluciones será así nada más el número de revoluciones de frente ¿ah? es igual a quien frecuencia inicial más frecuencia final entre 2 por el tiempo porque esa fórmula no se ha enseñado bueno es que solamente se utiliza para este tipo de problemas que por cierto y curiosamente es muy común en los exámenes ¿ya? ¿cómo sale esa fórmula? de la fórmula que íbamos o que deberíamos haber usado como angular eso el ángulo arriba es igual a que velocidad angular inicial más velocidad angular final entre 2 por el tiempo pero no es mira ¿cómo sale el número de vueltas? ¿entre 2 pi o menos? ¿qué te parece si ambos no lo dividimos entre 2 pi? este 2 lo dividimos entre 2 pi también ¿algo entre 2 pi? no, no pero acá no es ¿pero qué es la regresión angular? 2 pi por frecuencia inicial ¿qué es la regresión angular final? 2 pi por la frecuencia final 2 pi y me queda frecuencia inicial más frecuencia final entre 2 por el tiempo ahorita ¿qué es eso? ¿ya? no es nada del otro mundo ¿ya chicos? ¿ya entonces para no estar haciendo la conversión primero hay la velocidad convertirlo a radianes y todo eso de frente con frecuencias pero mira cómo estás trabajando revolución por segundo revolución por segundo revolución que salen segundos si lo hubiera dejado en revolución por minuto me hubiera seré minuto ¿ya? ¿número de vueltas que dio? 75 frecuencia inicial 15 frecuencia inicial 0 entre 2 por el tiempo 15 más 0 15 15 15 queda 5 2 te cruza y nos queda ¿cuánto? 10 segundos ¿ya? listo esta es una pregunta tipo examen común en los exámenes ¿ya? ya chicos la respuesta entonces 10 segundos ya está listo a ver chicos sigue el brazo sí bro ya salió por el pastilla es que me han vacunado con el de carne ¿cómo? ¿cómo? ¿qué cosa? de carne dice ¿no? esa es la 22 ah 22 no no a ver dios perdón perdón sí pensé que estábamos nosotros sí ya listo que como siempre hacemos de retro como bien dice por detroit ajá no sé como te gusta ¿no? ya ahí chicos ya entonces pero ya salió en pastilla aló ¿qué? 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 ¿cuándo llegar acá? ¿qué? ¿qué? ¿qué va a llegar a mi cerro? ¿qué? 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 tu cerro pero con hierbita nomás es más efectivo es ya un tracuño el matecito nomás ya ya nada chicos bueno continuamos a ver 23 no si es pero están en la fase 3 de pruebas pero el problema es que solamente tiene 50% de efectividad vale me tomo dos creo que tiene 80 y algo por ciento o 70 y tanto por ciento de efectividad por eso justamente las dos vacunas y la Pfizer creo que tiene un poco más creo que llega cerca de 90 ¿no? 80 y tanto de efectividad y no sé por qué no por qué la OMS no quiere aceptar a la Sputnik a la Rusia que tiene 90 y creo que es 90 y tanto 95 por ciento de efectividad se sabe que los va a arruinar el negocio por eso no es pescura sabes que no es cura esto ¿no? no acaba unos cuantos años otra vez te van a tener que clavar sabes eso ¿no? claro claro será el negocio es un negocio ya que pasa ahora el negocio está en eso en los tratamientos no más mal no sé ¿no? a ver el mínimo tiempo que demora una partícula en MSV para duplicar su velocidad ya en una vuelta en una vuelta es dos segundos vamos a hallar la aceleración angular ya pues a ver entonces chicos dibujemos como referencia ¿no? a ver ahí está aquí van a estar así de esta manera ¿ya? para duplicar su velocidad dice ¿no? ya entonces chicos dice duplica su velocidad bueno como no lo dicen cuánto era al inicio le pondré un W W y aquí voy a hacer el cuento 2 W ¿ya? y para eso ¿cuántas vueltas tuvo que dar? una vuelta una vuelta el ángulo agarrido ¿cuánto fue? 2 pi una vuelta es 2 pi o no ¿no es cierto? 2 pi y el tiempo que se tardó para dar esa vuelta más de pasadita ¿es cuánto? 3 segundos creo ah no 2 segundos 2 segundos 2 segunditos ya chicos con eso ¿cómo hacemos para llegar la aceleración angular? bueno formulí no más primero vamos a ir el W para esto nos conviene esta formulita el ángulo agarrido es igual a 2 pi perdón velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2 ¿ya? y esto multiplicado por el tiempo ángulo barrido 2 pi es igual a velocidad angular inicial W más velocidad angular final 2 W entre 2 por el tiempo ¿no? que sería 2 2 con 2 o sea aquí queda 3 W igual a 2 pi el 3 pasa a dividir y nos quedaría 2 pi tercios ¿no? 2 pi tercios de radian por segundo es el W ¿ya? y con eso a ver chicos con eso a ver ¿qué hacemos acá? entre 2 ya ahí está y con eso ¿ahora qué hacemos? para ya la aceleración una angular ¿qué hago? esto a ver velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo ¿o hay alguna fórmula directa para ya la aceleración chicos? con esos datos que tengo o sea para hacerlo con una sola ¿no hay no? no se puede es que ya está bien pero ¿no es cierto? la velocidad angular final es doble de esta vaina ya sería 4 pi tercios ¿no? pero al final no se sabe esto todo lo que pasa es acá ya no creo que llegue a ese extremo ¿no? ya 4 pi tercios velocidad angular inicial solamente es un menor 2 pi tercios 2 pi tercios más aceleración angular justo justo lo que nos piden y por el tiempo que vale 2 ¿ya? simplificando mitad mitad queda pi tercio mitad queda 2 pi tercios vas a restar el pi tercio ¿no le queda cuánto? 2 pi tercios menos pi tercios pi tercios 1 2 pi tercios de radian por segundo al cuadrado ya está aceleración angular ya quedaría pi tercios de radian por segundo al cuadrado ya 24 a ver 24 ¿qué dice la pregunta de 24? una partícula en MSV ya o con MSV se encuentra girando con una velocidad angular de 1 radian por segundo en el instante en el que el tiempo vale 1 y su desplazamiento angular es de 12 radianes cuando el tiempo es 4 ¿ya? ¿qué más? calcule la velocidad angular cuando el tiempo es igual a 4 segundos ¿y eso cómo se hace? imagina que estás en el rubro por un limbo ya pero imagina que cuando estás cuando tienes una velocidad de 1 en el instante en el instante en el que tiempo vale 1 y cuando estás en el instante en el que tiempo vale 4 la distancia que recorres es 12 esos 12 12 radianes para este caso ¿de qué instante a qué instante es? ¿de 0 a 4 o de 1 a 4? de 1 a 4 1 a 4 1 a 4 ¿cuándo me va a sudar? es de 1 a 4 no me pongas ¿no? no sé yo no sé estoy preguntando 1 a 4 tu carita vuelve a leer vuelve a leer a ver compañero una partícula en MSV se encuentra girando con velocidad angular de 1 un radión por segundo cuando o en el instante en el que tiempo vale 1 ¿cuándo? y cuando su desplazamiento angular es de 12 radianes ¿ya? y su desplazamiento es angulares de 12 radianes cuando el tiempo es 4 cálcule la velocidad angular cuando el tiempo es 4 vuelvo a preguntar ¿ese desplazamiento de 12 radianes es de 1 a 4 o de 0 a 4? 0 de 0 a 4 es de 0 a 4 de 0 a 4 de 0 a 4 es hijos entonces para que te guíes mejor sería así bueno tú cuando mides algo tienes que hacerlo respecto a algo ¿no es cierto? tiene que ser respecto a 0 digamos que estás por acá ¿ya? entonces cuando acá estás en el instante en el que el tiempo vale serapio cuando estás aquí en el instante en el que el tiempo vale guanac ¿ya? guanac aquí tu velocidad ¿cuánto vale? guanac ¿o está bien? guanac guanac ya está esta velocidad aquí vale un radian por segundo pero en el instante en el que el tiempo es 4 o sea por aquí más o menos digamos más o más incluso debe ser el desplazamiento ¿no? pues el desplazamiento se mide siempre desde el inicio a menos que me diga ¿no? en estos 3 segundos desde tiempo 1 pasado 3 segundos ahí sí ¿no? ¿cómo debería decir el enunciado para que sea desde 1 hasta 4? el desplazamiento su desplazamiento desde el instante T1 hasta T4 debería decir claro ya entonces van a tener cuidado con eso lean bien pues para este tiempo desde que empezó el movimiento ¿cuánto se desplazó? se desplazó 12 radianes cuidado con eso se hubieran fallado ahí por una por leer un poquito bueno un poquito apresurado ya listo y la y nos piden esta velocidad vamos a darle una rapidez 12a aquí una rapidez guanaco que vale guanaco también y la rapidez inicial chicos será 0 como dicen ustedes puede que sí puede que no como sabremos habrá que calcular ¿no es cierto? habrá que calcular no porque el tiempo 0 siempre tiene que partir de reposo o sí no necesariamente ¿no es cierto? no necesariamente ya entonces primero voy a trabajar acá velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo velocidad guanaco velocidad a ver esto vamos a usarlo aquí a, b y c primero en ac en a, b perdón final guanaco es igual a inicial no c aceleración tampoco c por el tiempo guanaco o sea p doble más elfa es guanaco podría ser c podría ser c si eso fuera uno pero no sabemos pues vamos a ver ahora con esto ¿qué hago? otra relación pues en el tramo así en el tramo ¿qué haré? ángulo barrido ángulo es igual a velocidad inicial más velocidad final no, por tiempo perdón por el tiempo primero a ver, a ver, a ver espérate si no me quedó más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado esto aquí a ver chicos ¿cuántos diría acá? dos dos es igual a inicial no sabemos si es cero o no cinco cuatro cuatro más un miedo de la aceleración por el tiempo cuatro cuatro le sacamos cuarta cuarta claro cuatro 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 entre dos 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 tres es igual a doble más dos alto claro 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 de ecuaciones de ecuaciones carcel más capito de estas dos ecuaciones de abajo hacia arriba de lo resto sí para allá la aceleración claro dos 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 alfa menos alfa 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 vale dos dos ajá radianes por segundo al cuadrado por la difunta rata entonces aquí la velocidad inicial ¿cuánto es? menos uno y ¿qué significa eso? para el izquierdo no no giro horario claro primero estaba girando en el sentido horario y su aceleración es en el sentido antihorario lo hace retros lo hace detener y luego lo hace regresar claro desplazamiento es este ese es el desplazamiento de vida y de vuelta el desplazamiento doce nada más ¿ya? entonces eso significa el menos chicos estaba girando primero en sentido horario y luego ya da la vuelta y va a girar en sentido antihorario ¿ya? por la aceleración ¿ya? entonces ¿con eso cómo hago para ir acá? claro aquí cocino y todo ¿ya? ¿estás volando? no 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 ya primero esto hemos usado ¿dónde? en AB ahora esto mismo lo vamos a usar en AC ¿ya? en AC velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo posible y todo final V2 inicial A menos 1 posible y todo se lo pasa ¿ya? más aceleración angular 2 y el tiempo 4 8 más menos 1 7 7 radiales por segundo listo respuesta 7 radiales por segundo no le vayas a cambiar de signo ¿ya? ¿ya? en MRV también hay un problema así he visto si examen ¿ah? ¿no? el móvil estaba en esta vaina creo que era así creo que da la vuelta así te daban esta velocidad y te daban esta velocidad o era al revés y te van regresando y te pedían ¿qué cosa? el desplazamiento creo que te pedían o sea la madre que estaba haciendo primero ahí van todo esto luego esto restarlo y ahí van ¿qué vas a hacer eso? con vectores nomás marrano con vectores desplazamiento de 3 decíbala inicial más final así sobre 2 por el tiempo ya está con vectores cuando tienes ese tipo de problemas que idas y vueltas con vectores nomás chicos ¿ya? como en caída libre como en caída libre ¿ya? ahí están haciendo ida y vuelta vas a demorar te vas a abrir pero te vas a demorar ¿ya? pues no pierdan el tiempo ahí no entiendo no entiendo síganme compañeros síganme no síganme ahí te haces tu cabecita ahí te haces tu cabecita déjese por la vacuna mi hierro ya a ver siguiente siguiente déjese por la vacuna compañero profe ibas a confesar ¿qué pasa? aprovechando que estamos en vivo aprovechando que estamos en vivo el secretito el secretito declarate jajaja ¿de cartel? ¿cómo? yo te sostengo el cartelito jajaja bueno eso es de gays sostener cartelitos es de cabrito ya yo te agarro el peluche por eso te cuerne el peluche el peluchecito por eso te cuerne 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 hablas con experiencia a ver dice un tocadisco gira a 33 revoluciones por minuto al cortar la corriente ya la fricción hace que el tocadisco frene desacelerada con desaceleración constante o sea un MCV observándose que luego de 3 segundos gira a 32,5 revoluciones por minuto ¿qué tiempo en segundos tarda el tocadisco en detenerse? ah ya pues es parecido a la pregunta anterior pero ahora el detalle es que no es de golpe vamos a salir en dos partes pero tienen la misma idea ahí está ya entonces aquí chicos tenemos una frecuencia el tiempo ¿en qué están? ¿segundos? ¿será? ¿no? como dicen ustedes ¿será? ¿sí no? ya aquí tenemos una frecuencia inicial una frecuencia 1 y una frecuencia 2 aquí si se va a detener es que será ¿ya? pero estas frecuencias 1 y 2 hay que convertirlo a pesar a bueno a revoluciones por segundo ¿no es cierto? 33 revoluciones por minuto ¿ya? a ver simplificando entre 60 entre 60 ¿ya? así en fracción nomás no me estás diciendo decimales ese costumbre tienen algunos de ustedes ¿no? tercia 11 tercia 20 así no me deja lo puedes al final así simplifica se pone el decimal si es que hay que hacerlo 11 20 de revolución por segundo la otra frecuencia pasados los 3 segunditos ¿ya? frecuencia 1 ¿es cuánto? 32 5 revoluciones por minuto ya igual entre 60 o no ¿ya? a ver tú quieres hay más capito aquí eso sería si no me equivoco 65 medios ¿cuánto chicos? 65 medios ¿no? esto de aquí por 2 64 65 medios ¿sí? entre 60 bueno quinta pero bueno quedó 12 quinta 13 13 24 ya esto quedan 13 24 de revolución por segundo ya está listo ¿cómo es que vamos a hallar? la desaceleración pero 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 vamos a hallar esto ¿en qué tiene que estar la desaceleración en el sistema internacional ¿en qué unidad se mide? radianos por segundo al cuadrado radianos por segundo al cuadrado pero es para eso las velocidades tienen que estar en radianos por segundo y aquí estamos trabajando con frecuencia si yo trabajo con frecuencia esto me sale en revoluciones por segundo al cuadrado ¿ya? entonces también es normal como trabajarlo como si fuera velocidad entonces sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos desaceleración por segundo final aquí 13 24 es igual a la inicial 11 20 menos la desaceleración por el tiempo ¿qué es cuánto? es 3 ¿ya? es 3 nada más ¿sí? ¿ya chicos? entonces con eso ahora ¿qué hago? te espejo esto pasa para acá y esto pasa para allá 3 alfa es igual a ¿cuántas? 11, 20 menos 13 24 a ver tú piensas en más capito nada más chicos ¿cuántas? un toque me paro ya 64 sobre 481 1 sobre 360 dice un compañero eso sale ya el total bueno ah bueno ya pues ajá sería 6 menos 1 sobre 120 1 sobre 360 ya a ver a ver para los que están volando ahí 11 veintiavos menos 13 veinticuatro vamos por por 10 y aquí por 12 12 por 20 240 240 esto sería ¿cuánto? 120 y 132 132 si no me equivoco 12 por 12 132 sí aló 130 132 menos 130 sería 2 sobre 230 mitad mitad 120 pero usted pasa a dividir y quedaría 1 sobre 360 correcto ¿ya? desde aquí despejando el alfa vale 1 sobre 360 ¿ya? revoluciones por segundo al cuadrado cuidado ¿ah? cuidado con eso ¿sí? ya chicos ahora para detenerse todo el tiempo necesitamos ¿probe desde acá? no todo o dice ¿cuánto tiempo adicional? a ver a ver ¿cómo dice la enunciada? todo 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 todetito ¿qué tiempo en segundos tarde el tocadis puede detenerse? no dice ¿cuánto tiempo le falta? todo todo ya pues la misma formulita pero ahora para todo ya entonces esto mismo pero ahora para todo el recorrido y al final va a ser 0 0 inicial es ¿cuánto era? 11 veinteavos ¿no? ya 11 veinteavos menos desaceleración 1 sobre 360 y por el tiempo te voy ¿qué te pasa para acá? te quedaría T sobre 360 es igual a ¿quién? 11 veinteavos ¿sabe no? sí veinteavos ¿no? 0 por 0 mitad mitad 18 por 11 192 ¿no? 18 por 11 chicos 190 192 192 18 por 11 sería 198 198 ya está listo la respuesta 198 esa es la respuesta chicos ya está ya a ver seguimos 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 a ver agüita agüita la 26 creo que está igual parecida agüita ¿lo pueden hacer la 26 o lo hago todavía? la 27 la 27 la 27 a ver ¿qué dice la 27? una bolita inicia su movimiento con velocidad angular inicial 0 y desarrolla un movimiento circular circular uniformemente acelerado un movimiento un movimiento y otra vez ya un movimiento uniformemente acelerado con aceleración de 4 radianos por segundo al cuadrado durante 10 segundos luego mantiene su rapidez constante durante 5 segundos y finalmente presenta un movimiento circular uniformemente desacelerado con 8 hasta detenerse con el calcular el número ah estábimos distantes también en MRV también es parecido bueno la manera de practicar en MRV también hay este tipo de problemas que aceleran luego es constante luego desacelera para ver con el 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 Ya, a ver, pregunta 27, pregunta 27, ¿ya? ¿Qué dice? Una bolita inicia su movimiento, ¿ya? Con velocidad angular inicial cero, ¿ya? Solo en tres partes hay que hacer esta manera, en tres partes hay que trabajar en este problema. A ver, entonces aquí, ¿ya? Primero, parte de reposo, parte de reposo, velocidad angular inicial cero, ¿ya? Y tiene un movimiento circular uniformemente acelerado, acelerado primero. ¿Ya? Entonces su aceleración va a ser ¿de cuánto? De cuatro radiales por segundo al cuadrado. Eso es para el primer tramo, ¿ya? Cuatro radiales por segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Ya? Y acelera así durante ¿cuánto tiempo? Durante diez segundos. Bueno, digámoslo así. Ahí está. Chicos, ahí está. Diez segundos, ¿ah? Primero. Con esta aceleración podríamos hacer esta velocidad en este punto. De ahí para adelante se mantiene constante. Ah, ya. Ya no va a acelerar, ¿ah? ¿Durante cuánto tiempo? Durante cinco segundos. ¿Sí? Constante. Un MCU, perdón. Un MCU realiza ahí. Y luego, luego de esos cinco segundos, ya también desacelera hasta detenerse. Aquí va a ser cero. Y ahora el tiempo, no sabemos cuánto es aquí. No sabemos cuánto es, pero aquí es cero. A, B, C, D. Ya en D. Bueno, al final no vamos a poner. O en D. En D va a ser cero. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner cinco partes. Punto A, punto B, punto C, punto D. ¿Ya? Entonces en el punto B y en el punto C es la misma. Es en una meséucla. Y aquí va a ser cero. Se detiene acá. Ya chicos. Ah, pero en este tramo donde va a desacelerar hasta detenerse, ¿lo hace con cuánto de desaceleración? Con una desaceleración de ocho. De ocho radianes por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por si acaso. ¿Sí chicos? Pues nos piden el número de vueltas que dio en todo su, bueno, todo su recorrido, digamos así. Todo esto. Ya, mira. ¿Quieres esta tetaza, mira? Todo esto de aquí. Todo esto. ¿Ya? Bueno, a ver chicos, ¿cómo haríamos para hallar aquí el ángulo en este tramo? En este es con, con este, ¿no? Con huevita nomás, ¿no? Y aquí también. Primero acá. Bueno, ¿te parece que si hallamos esto primero? La velocidad final, ¿sí? En el tramo B ya. Primero en el tramo B. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más, bueno, a ver, a ver, ¿no? Sí, más aceleración por tiempo. Velocidad 1, angular en 1, es igual a iniciar cero, más aceleración 4, por el tiempo es 10. ¿Cuánto sale esa velocidad? 40, ¿no? 40 radianes por segundo. ¿Ya? Y con eso puede ir el ángulo barrido aquí. ¿Ya? El ángulo barrido aquí va a ser igual a qué? Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Ya, el ángulo barrido va a ser igual a inicial, cero, final, que sería 40 entre 2 por el tiempo. ¿Tiempo cuánto? 10. ¿Y eso sale cuánto? 20 por 10, 200. 200, 200 radiales, ¿ah? La velocidad angular por tiempo no da más, huevitas, ¿no? Recuerda que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Te espejas, algo así como el de vitamina. Y que te queda aquí, huevita. El ángulo barrido en el segundo tramo va a ser igual a su velocidad angular en ese segundo tramo, que es este, 40, por el tiempo que es 5. Y eso nos da un total de 200, ¿no? Y eso nos da un total de 200, ¿no? 200 radiales también. Y por último, en el tramo CD. A ver, tengo la inicial, tengo la final, no tengo tiempo, pero tengo la desaceleración, cuadrados, pero. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos, porque está frenando, dos veces desaceleración por el ángulo barrido. Final, 0, inicio del 40 al cuadrado, menos, dos veces la desaceleración que va de 8, por el ángulo barrido, 3. 16, ¿no? Pasa a este lado. 16. 16, theta 3. Está theta 3 unidas de ahí, quedan. Theta 3 es igual a 40 al cuadrado, 1,600, ¿no? 16, 16, queda 100. Theta 3 vale 100. 100 radiales. Ya está. Entonces, ¿el ángulo total barrido cuánto sería? La suma, ¿no? ¿No serían los chicos? 200 más 200 más 100. El ángulo total barrido. El ángulo, ¿ah? Sería entonces, ¿cuánto? 500, ¿no? 500 radiales. Pero no nos han pedido el ángulo, nos han pedido el número de vueltas que ha dado la barrida en todo su movimiento. Y el número de vueltas o el número de revoluciones es el ángulo barrido entre 2 pi. Y serían 500 entre 2 pi. Y está, mitad. Y le queda 250 sobre pi. Y ya está. Listo. Esa es la cantidad de vueltas que ha dado para este problema. Ya. Listo. Ya, chicos. A ver. A ver, 28. O no sé, alguna pregunta en particular también. Ah, chicos, no sé. Hagan ustedes, ¿ah? No dicen nada. Usted haga profilas más chéveres. Bueno, a ver, ¿qué dice? Dos móviles, a ver, partes emocionales del mismo punto. En un momento, yo reconozco la primera, la primera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. A ver, la 28, por ejemplo, mira. Aunque no lo crean, está chévere, ¿ah? A ver, chicos. A ver, ¿cómo lo analizarían? ¿Cómo lo plantearían, mejor dicho? La 28. No está difícil. El detalle está en el planteo. Ya, dice, dos móviles parten simultáneamente de un mismo punto. Ya, te doy dos opciones, ¿ah? Una es hacerle una circunferencia. Ya, salen del mismo punto. Así. Ahí están las dos bonitas, digamos, ¿ah? O la otra es dibujarlo así, en rectas. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Ya, dos móviles parten del mismo punto y del mismo sentido. Una carrerita, o sea, se hace. Puedes hacerlo en paralelo, como si fuera un error, nada más, y el otro es un error. Y aquí, o en una circunferencia también es igual, ¿ah? ¿Qué dice? El primero está animado con una velocidad angular de dos radianes por segundo. Es constante el primero, ¿ya? Dos radianes por segundo. Ya, y el segundo, o el otro, tiene una aceleración, ¿ya? Y el segundo tiene una aceleración angular de dos radianes, de un radian por segundo al cuadrado, y su velocidad angular inicial es de dos. También, ¿cuánto tiempo como mínimo empleará para encontrarse de nuevo? Ahora, chicos, ¿cómo es eso de que cuánto tiempo como mínimo emplearán para encontrarse de nuevo? Tiempo y alcance, por primera vez. No, pues, pero tiene una aceleración, ya no funciona el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es solamente cuando las velocidades son constantes. Aquí, uno de ellos va a variar. El segundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya, creo que lo voy a hacer en una circunferencia, ¿ah? Porque si lo voy a poner acá, no me van a entender. ¿Cómo que le va a alcanzar otra vez acá? Pero si está más adelante, me van a decir. Pero lo voy a dejar ahí un rodito para que entiendan, ¿ya? También. Todo es cuestión de la imaginación, ya, pero del ingenio. El ingenio viene allá, en realidad. De cómo hacer este problemita. Pero en circunferencia lo voy a hacer, ¿ah? Así, un poco, creo que se entiende mejor aquí. Se va a entender mejor. Ya. Sí, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿ya? ¿De dónde parten? No sé, pues, un punto cualesquiera. Ya, pero digamos que estos móviles van a hacer esto. Ya, digamos que parten de aquí. De la parte inferior o la parte más baja de la trayectoria. Esto lo estamos viendo desde arriba, por si acaso. Ya, es una vista superior. Ya. Eso, chicos. Entonces, aquí haríamos esto. Esto que es el móvil guanaco. Ya. Su velocidad angular, ¿cuánto ahora, chicos? Dos, dos radiales por segundo. Pero de él es constante. Él no tiene aceleración, ¿ah? Por si acaso. El otro también. Sale junto con él del mismo lugar. Sale con la misma velocidad angular. Dos radiales por segundo. Pero él tiene aceleración. ¿De cuánto? De uno, ¿no? De un radial por segundo al cuadrado. Entonces, el comer está acelerando. Tiene aceleración, chicos. Entonces, su velocidad va a aumentar o no. Va a ir aumentando, ¿no? Dos. Pasado un segundo va a ser tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y va aumentando más y más. Pero el otro no. Es solamente dos radiales por segundo. Pasado un tiempo. El móvil uno va a ser esto. Y el otro no tiene tanta aceleración también para que lo alcance al tope, ¿no? Va a demorar un buen tiempito. Digamos que llega acá. Digamos, ¿ya? Ahí está. Ahí está. En un tiempo. Pero en ese mismo tiempo, el otro marranín, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, chicos? Se ha dado un vueltón. Este de aquí, cuando... Mira, está avanzando así de por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Está avanzando más rápido, ¿no? ¿Ya? Cuando él está aquí, él está más adelante. Aquí, más, 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 así. Ya está por darle una vuelta. Cuando el móvil uno llega aquí, este otro que ha hecho. Ha hecho todo esto. Ya dio una vuelta entera, incluso. ¿Ya? Ya ha dado una vuelta entera. Y luego, y el este, ¿no? Y luego alcanza por acá también. Vamos a separar por acá si te siga. Por acá si te da. Y aquí. Y ahí lo alcanza. Móvil dos. Está. Está. El móvil uno. ¿Qué ha hecho? Solamente recorre el sitio. Mientras que el móvil dos. ¿Qué ha hecho? Ah, dame. Un vueltón. Más, lo que recorre el móvil uno. ¿Entienden? Chicos. ¿Se dan cuenta de eso? La cápita no. ¿Ya? El móvil uno solamente recorre el sitio. ¿Ya? O sea, ha barrido solamente este angulito. Para no hacerlo todo esto, sería simplemente esto. Acá hay un tetito. Esto es teta de uno. Un cambio para el móvil dos. Sería todo esto. Teta más dos pi. Así. Listo. Claro. Una vuelta. Y más teta uno todavía. Dos pi más teta uno todavía. ¿Ya? Entonces, ¿eso lo que vamos a hacer ya? ¿Ya? Vamos a borrar este título. Pero es un tiempo tejos. El mismo tiempo es para los dos, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya, chicos? Y ahí lo va a alcanzar. Y acá me van a decir. ¿Y eso cómo se hace en línea recta? La misma vaina, pero no. Mira. Vas a ver, ¿ah? Solo que el detalle de ustedes no tiene todavía mucha creatividad. Porque es, bueno, eso ya como les dije, es comprar crece a prendedores. Porque ahí en la pisa ya está. Esto es el móvil uno. Pasa un tiempo, recorre un angulito. Pero el otro, ¿qué va a ser? El móvil dos. Recorre lo mismo, más dos pi. Teta más dos pi. Más una vuelta. En el mismo tiempo. Y esto es para dar una vuelta entera. ¿Ya? En el mismo tiempo, ¿ah? Entonces, para el móvil uno, ¿qué hago? Para el móvil uno, huevita no me apresa. ¿Ya? Para el móvil uno, entonces, tetita es igual a la superversidad angular por el tiempo. Angulito, tetá uno. Eso es igual a la superversidad angular, dos por el tiempo. Dos t nada más. Mientras que para el móvil dos, el ángulo que barrió no es esto, es con aceleración. Ángulo barrido sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. El ángulo que barrió, ¿cuánto es día? Dos pi más tetá uno. Dos pi más tetá uno. Y eso será igual a la velocidad inicial. Dos por el tiempo t, más un medio de su aceleración por el tiempo pará. Y te damos con dos t. Dos pi más dos t, ¿ya? Esto es igual a dos t más un medio de la aceleración. ¿Y cuándo vale su aceleración? Ah, es sobre uno. Por el tiempo al cuadrado. ¿No es cierto? Chicos, a ver, esto aquí. ¿Ya? Bueno, uno, ¿no? Ya está. Todo el caso sería t en medios, hermano. T cuadrado a medios, ¿no es cierto? T cuadrado a medios. Dos t con dos t, se va, ¿no es cierto? El dos cruza, quedaría cuatro pi. El cuadrado pasa como raíz y nos caería, chicos, ¿cuánto? Dos raíz de pi segundos. Ya está. Listo. El tiempo sería dos raíz de pi. ¿Ya? Dos raíz de pi. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Sería la d. La de nada. La de. Ya está. Eso es todo, chicos. ¿Ven? Ahí está. No puedes usar tiempo de alcance ahí, compañero, ¿ah? Es que los móviles no... Los dos no tienen velocidad constante. Solamente cuando es constante. El otro tenía aceleración. No se puede hacer eso. ¿Ya? A ver, vamos a la veintinueve. ¿Qué dice la veintinueve? Una partícula inicia su movimiento en el punto A. Una partícula inicia su movimiento en el punto A y se mueve con MSV sobre una circunferencia de radio igual a cuatro metros. Ya. Bueno, a ver, entonces empieza en este lugar, ¿no? En el extremo derecho. ¿Ya? Ya. Ahí está, centro. Y aquí está la circunferencia. Ya. Empieza en A. Aquí, chicos. Ya, empieza en A, ¿sí? Ahora, el radio de la circunferencia es cuatro metros. ¿Ya? Cuatro metros. Si en la posición B, la rapidez es de dos metros por segundo. Allá, dos metros por segundo. Allá, la medida del ángulo. ¿Ya, chicos? Descrito por una partícula hasta el instante en que se detiene. Ah, desde que parte en A hasta que se detiene. Pero dice que en el punto B, o sea, aquí arriba. En este punto, chicos. Su velocidad. ¿Cuánto? Dos metros por segundo. Metros por segundo, tú sabes, es tangencial. Tangencial. Es tangencial. Por si acaso. Esto es tangencial. ¿Ya? Esto va a ser dos metros por segundo. Pero, hay un dato más. Que la aceleración en ese punto, forma 135 grados con ese vector. ¿Y qué aceleración viene a ser, chicos, de esto? La total. La aceleración total o instantánea, ¿no? Ya. Entonces, como estamos en la parte más alta, todo es 135. Esto es 90. ¿Y si te cuento es? 45. Con este gatito, con este gatito del ángulo nomás, vamos a ir a la aceleración tangencial. Bueno, desaceleración tangencial. Descomponemos. Una componente es la aceleración tangencial y la otra componente es la aceleración centripeta. ¿Cómo hemos descompuesto con el ángulo de 45 las dos componentes en este instante, chicos? ¿Cómo son? ¿El módulo? Iguales. 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 ¿Ya? Ahí está. Iguales. ¿Y cómo hago para llegar el valor de esto? Junto a punto con la velocidad. En ese punto, en el punto B, centrípeta es igual a tangencial al cuadrado entre el radio. En B, en B. ¿Cuánto vale la centrípeta en ese punto? A ver, vamos a ver. No sabemos todavía. ¿Ya? Sería igual a velocidad tangencial. Dos al cuadrado entre el radio, que vale cuatro. ¿Sería cuánto? One. One. Entonces, si este vale uno, el otro también ¿cuánto vale? Un metro por segundo al cuadrado. Un metro por segundo al cuadrado. Pero yo no sé con cuánto partió. ¿Tengo que hallar también la velocidad? ¿Para qué? Ahí vemos donde se detiene. Aquí se detiene. Velocidad final cero. ¿Ya? Y con eso vamos a ir hablando. ¿Cómo así? Ya tenemos esta pedacada, es noventa. Solamente hay esta pardecita. ¿O estaban pensando ayer esta pardecita, chicos? No creo, ¿no? Ya no es, pues, ya no es necesario, ¿no es cierto? O sí, todavía bien. Ya, aquí hay una velocidad inicial. No sé cuánto es. Mi interés, aquí ya tenemos el ángulo barrio esteco. Porque es noventa grados. Ya, solamente ya hemos escrito aquí. Para eso, a ver, ¿qué haremos? El arco, pues. El arquito aquí. El arquito de B a C. ¿Cuánto vale este arquito? Entonces, ¿qué digo ahí? De B a C. El arquito. Y luego, ¿cómo que sería el ángulo? Nos piden el ángulo, ¿no? ¿No? Al final, en radianes, ¿no? Ya. El arquito sería igual a quién? El arquito sería... A ver, velocidad. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo la desaceleración. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces desaceleración por el arco. Final, cero. Inicial, dos. Menos dos veces la desaceleración que vale igual a quito y por el arco de recorrencia. Entonces, dos L, pasa al otro lado, dos L igual a cuatro. Pasa de B, L vale dos. ¿Sí? L vale dos. Pero el L es igual a quién? Tetita, vamos a decir, tetita uno, por el radio. Que vale cuatro. Entonces, tetita, ¿cuánto vale? Un medio, cero coma cinco. Cero coma cinco metros. ¿Ya? Cero coma cinco radianes. Radianes, sí. Radianes, radianes, sí, sí, sí. Teta uno, por el lugar. Teta uno, tres, dos. Radianes. Pero tú quieres algo más. Tú no quieres esa teta chiquitita. Tú quieres toda esta tetaza, amigo. Un tetón, eh. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese tetón? Cero coma cinco radianes más esto. Noventa. En radianes. Y medios. Yo sé que lo puede ser. Tres coma catorce. Entre dos. Y más cero coma cinco. ¿Cuánto es esa tetaza que quieres decir? ¿Y se le cuento? Tres coma catorce. Entre dos. Uno coma cincuenta y siete. Más cero coma cinco. Dos coma cero siete. Dos coma cero siete. Radianes. Listo. Tres coma catorce. Entre dos. Y más cero coma cinco. Ya está. Listo. ¿Ya? Listo, chicos. Interesante la pregunta, ¿no? Bueno. Ya está, Chá. Listo. Listo. Esa es la respuesta, chicos. A ver. Bueno, vamos a ver. La pregunta treinta. También algo parecido es. ¿Ya? Esta de aquí también alguna defino, creo. A una pregunta así. Como la treinta. Es parecida a la veintinueve, ¿ah? Es parecida a la veintinueve. A ver, veamos. A borrar. La treinta. ¿Ya tomó su captura, no? Ay, tómame, loco. ¿Cómo que tomas, me? Bueno, es un mego, mego, me hiciste bien, ¿sí creo? ¿Tú vas a ganar? Ay, ay. Sácamelo, ve. Sácalo, sácalo. Sácamelo. Sácamelo, ve. ¿Por qué? Muy, muy, muy adentro, ¿sabes? Oye, oye, oye. Estamos en vivo. Oye. Estamos en vivo, estamos en vivo. Lo vamos a hacer en boobie. Sí, sí, a lo mejor ya no quedó. Si no se vea en el interactivo público. Lo vamos a hacer en boobie. ¿Esto hasta dónde llega? ¿Al otro lado del mundo? No, 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 no. Quiero enterar de tu secreto. Hasta en la 1 nomás. Este, marrano, eh. Ya, a ver, 30, ¿eh? Bueno, 30, 30. Ah, pero están tranquilitos. Qué raro. Ay, ya. ¿Ese era el truco? No sabemos menos aún. Claro. ¿Qué está amenazado? Puedo publicar el subrolado. ¿Ese es el truco? Subrolado. Ya, a ver. Bueno, acá, chicos. En la pregunta 30 nos dan este latito aquí, la esferita. Y aquí hay una recta tangente. Me está indicando la dirección, ¿no? ¿Dónde se encuentra la velocidad tangencial? Y ahí está. Ahí está la velocidad tangencial, chicos. ¿Sí? En ese momento, la aceleración total con la velocidad tangencial está formando, ¿qué ángulo? 30 grados. ¿Ya, chicos? Ahí está. Esta es la aceleración total. Y están formando 30 grados. Ya. Ahí está. Entonces, a ver, ¿pero que está acelerando? No sé, pues, ¿la velocidad para dónde está? No dice. Dice, este, se muestra el instante en el que el móvil tiene un movimiento, un trayecto curvilíneo y su velocidad vale 10. Pero no dice para dónde es. No dice para dónde es la velocidad. Solamente sabemos que su velocidad vale en este momento 10. Bueno, ¿ya? 10 metros por segundo. Y nos están pidiendo la aceleración total. A este de acá. Pero, ¿y ahora cómo hago? No importa la dirección de realidad. Lo que nos interesa aquí en este punto para poder llegar a esta velocidad es este ángulo y el módulo de esta velocidad. Porque si yo descompongo a este vectorcito, ¿nos va a importar la dirección de la velocidad, chicos, para ir a la aceleración central? ¿Verdad? No, no. No, no nos importa. ¿Nos importará la dirección de la velocidad tangencial para la aceleración tangencial? No. Pueden ser del mismo sentido o sentidos contrarios. No hay problema con eso. ¿Ya? La velocidad puede estar hacia la izquierda o puede estar hacia la derecha. Si está hacia la derecha, está acelerando. Si está hacia la izquierda, no estaría desacelerando. Simplemente. Lo que nos interesa es el módulo, nada más en el video. Y con eso vamos a ver la aceleración centrípeta en este punto y la aceleración tangencial también. Bueno, la tangencial no. La centrípeta la vamos a ver ya. ¿Ya? Centrípeta es tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Cuánto vale en este punto la velocidad tangencial? Diez. El radio vale veinte. Diez al cuadrado, cien. Entre veinte, cinco. Cinco metros por segundo al cuadrado. A ver, ¿tú qué eres el mascapín ganador? A ver, si esto vale cinco, esto vale cinco. Cinco, ¿ah? Cinco este de aquí. El que se lo apone a treinta vale cinco. ¿Cuánto vale la aceleración total? O sea, la hipotelosa. Diez. Cuatro metros por segundo al cuadrado. Metos por segundo al cuadrado, ¿eh? Diez. Esto es, mira, esto es como dos. Esto es como dos. Cinco. Por cinco, por cinco, por cinco. Diez. Por lo tanto, la aceleración total en ese instante, ¿ya? ¿Cuánto vale, chicos? Diez metros por segundo. Pero entonces, ¿la velocidad y las agresiones son iguales? No, maldita seas, no. No, es una mera coincidencia. ¿Ya? Es una mera coincidencia, nada más. ¿Sí? Por si acaso. Siempre hay un marrano que va a decir, pues, ¿y se cumple eso siempre? Ya, no se cumple siempre. ¿Ya? Bueno, ya, chicos. Y por eso, para la pregunta, está interesante, mira, ¿no? De subir el churro, dar ahí en la dirección de la velocidad que sea, ¿no? Pero no importa. No importa su dirección. Puede ser hacerla derecho, va a decir que no importa eso. Ya nos ha interesado solamente su móvil. A ver, treinta y uno. ¿Vale, chicos? En la treinta y uno, ¿qué dice? Indicar verdadero o falso, ¿no? Respecto al MSUV. Te están hablando estrictamente de un MSUV, ¿ah? ¿Ya? En un MSUV, en tiempos iguales, recorre distancias iguales? No. Falso. 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 No, en un MRU, no. En un MSU y en un MRU puede hacer eso. Distancias iguales. Distancias. Pero si hubiera dicho desplazamientos en un MSU. No, no. No, falso. Pero el desplazamiento es vector, mi compañero. Distancias es módulo. Cuidado. Lean bien, maldita seas. Y recuerden la teoría, pues. Desplazamiento es vector. Distancias es el módulo de ese vector. ¿Ya? Ya, entonces la primera es falso. En tiempos iguales, recorre distancias iguales. Más falso que el cachorre de falso. Eso es más falso que el promesa del político. Más falso que el ingreso libre. No te hagas. No te hagas. ¿Están creyendo que va a haber ingreso libre? Claro. Va a ver. La C. Va a ver. La C mueve montañas. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer cómputo. En la tienda es peligro el ingreso. El detalle es este. Para salir. Claro. La siguiente. El siguiente. En tiempos iguales describe, se describen ángulos diferentes. Claro. En tiempos iguales se describen ángulos diferentes. Verdadero. Diferente. Sí, verdadero. El valor de la velocidad tangencial se mantiene constante en el MSV. Falso. Falso. ¿No? La E nomás. E nomás. E nomás. Había otro creo también de teoría. Creo. Si mal no recuerdo. El E un uco. A ver. Ya. Es tu caso. Ya. Tengo que te reconocer. El E. El E. Escalante. Oye. Como el profe. Marrano. No te hagas, ¿ah? Es de enfermo. Escalante. Escalante. No más. El E un uco. El E un uco. Había clases. Ay, este marrano. Siempre hay uno. No, pues, todo lo hace por llamar la atención, no más. Es que es llamativo, pues, compañero. Llama activo. Es tu familia. Muy llamativo. Llamativo. ¿Cómo que llama? La atención. ¿Cómo que llama? Tivo. ¿Qué llama a su tío? Eso no lo sé. Pregúntale. Ya. A ver. 32. 32, chicos. 32. A ver. Dice. La partícula mostrada efectúa un MSUV. ¿Ya? Determina el intervalo de tiempo transcurrido entre A y B. Ya. Es de tapichanguita, pues. Que el gráfico, como siempre, no te asuste. Porque la mayoría ve los gráficos así. Ay, ¿qué será eso? No entiendo. ¿Qué? ¿Había clase? Dice. ¿Ya? Está aquí, chicos. Ya. Aquí no dice que ángulo barrió. No dice que es 90. Si acaso, ¿ah? No sabemos si es 90 o no. 5. ¿5? ¿5? A ver. 20, 40, entre 4. 20. Claro. Claro. ¿Cómo? Alojé. Alojé, ¿no? Hacerlo. Alojé. Claro, pues, chicos. Ahí está. Esto sería tu velocidad inicial. 20 metros por segundo. Cuando llegas aquí, tu velocidad tangencial sería 40. Porque, ¿cómo lo distingue? ¿Qué es velocidad? Unidad, pues, chicos. Unidad. Metros por segundo. Metros por segundo. Y el otro que cosa es aceleración, pues. Metros por segundo al cuadrado. Y es paralelo a la velocidad tangencial. Es aceleración tangencial, ¿o no? ¿No es cierto, chicos? Ahí está. Pues, paralelo con la velocidad tangencial. Es aceleración tangencial. La única aceleración paralela a este vector, ¿quién es? Es la aceleración tangencial. ¿No? Esto vale 4. ¿Ya? Y con eso vamos a ir al tiempín. El tiempín. Al toque, ¿no? Velocidad tangencial final es igual a velocidad tangencial inicial más aceleración tangencial por el tiempo. Velocidad tangencial final, 40. Velocidad tangencial inicial, 20. ¿Ya? Más aceleración tangencial, que vale 4, por el tiempo tiempo. Pasa a restar. 20. 40 menos 20, 20. Entre 4, 5, como dijo el compañero. ¿Ya? Y el tiempo, entonces, vale 5 segundos. Ya está. ¿Listo? Esos son los respetos, chicos. ¿Ya? A ver, 33. A ver, 33. A ver, chicos. O alguna pregunta en particular, no sé. Háblen. Háblen. ¿Qué dicen? Un cuerpo gira alrededor de una circunferencia con aceleración angular de 20 radianes por segundo al cuadrado. Si necesita 3 segundos para girar. Si necesita 3 segundos para girar un ángulo de 234 radianes, ¿qué velocidad angular poseía al cabo de ese tiempo? Bueno. Bueno. A ver, chicos. Parecida justamente a la primera que hicimos, ¿no? La 20, ¿no? 20, ¿no? 20, ¿no? ¿No? Talgo así. Parecida, miren. Un cuerpo gira con aceleración angular de 20 radianes por segundo al cuadrado. Pero no nos dicen cuánto era su velocidad inicial. ¿Ya, chicos? No nos dicen eso. Pasado un tiempo de 3 segundos. 3 segunditos. ¿Ya? Y con aceleración de 20 radianes por segundo al cuadrado. Aquí, ¿qué hace? Su velocidad angular, ¿cuál de cuánto? Su velocidad angular, aquí vamos a llamarle 1. ¿No? O B. Vamos a llamarle. ¿Sí? ¿Cuánto es el problema? Es de 234. Perdón, perdón. Nos piden esta versión, ¿no? Aquí el ángulo que barro fue de 234. Al finalizar el recorrido, ¿ya lo dices? No, al finalizar. Ya está. Pero no tenemos esta velocidad. Al inicio. Y siempre en las fórmulas hay la velocidad inicial. Entonces, ¿qué hacemos? El retro, ¿no? Por suya. Entonces, vamos a trabajar de B hacia A. Pero si trabajo de B hacia A, esto sería inicial. El ángulo barrido, el tiempo, el ángulo barrido, el tiempo, y este año sería aceleración. ¿Qué sería ahora? Desaceleración. Desaceleración. Nada, sería un movimiento desacelerado. 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 Entonces, el ángulo barrido va a ser igual a la velocidad inicial, este va a ser ahora inicial, por el tiempo, menos, porque ahora se convirtió en desacelerado. Un medio de la desaceleración por el tiempo al parámetro. Ángulo barrido, 234. Es igual a la inicial, A sería velocidad B, que es justo lo que nos piden. Tiempo de recorrido, 3 menos un medio de la desaceleración, que es 20. Por el tiempo, 3 elevado al parámetro. Y otra vez, pues vas a quitar bien, ¿ah? Lo que me he quitado hace rato mal, ¿ah? Sería novena. Ah, no hay novena. Por ejemplo. Y solamente sería tercia. Tercia nomás es. Acá hay tres. Tercia. Bueno, queda ahí. Tercia se va. Y tercia, ochentibuánaco, ¿no? Si no me equivoco. Setenta y ocho. Setenta y ocho, ¿ves? Está bien, ¿ah? Ya está. Ya está. Ya está. Mitad, mitad. Ya va, ¿verdad? Diez. Por tres, treinta. Negativa. Tenta negativa. Si pasa al otro lado, sería positivo. ¿Y sería de cuánto, chicos? Cento ocho. Treinta más setenta y ocho, pues. Cento ocho. Cento ocho. No, uno, cero ocho. Radiales por segundo. Ah, ya está. Listo. Se acabó la pregunta. Uno, cero. Ya. Listo. Ya esta cosa. La treinta y cuatro. Apleinable, chicos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y... ¿Sí? Serape, ¿no? Serape. 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 Ya, treinta y cuatro. A ver. Dice un volante. Un volante. Un volante. Un timón, pues. El timón tiene forma circular, generalmente, ¿no? Un volante, ya, al ser frenado, disminuye su velocidad. Unas ruedas, se le parece que en este caso. Al ser frenado, disminuye su velocidad angular. Bueno, mira, es, me dicen angular. Aunque no es angular, esa es la desfrecuencia, ¿no? Bueno, ya, este, disminuye su velocidad angular de trescientas revoluciones por minuto hasta ciento ochenta revoluciones por minuto en un minuto. Ojo con el tiempo. Un minuto. Calcule su aceleración tangencial y el número de vueltas que dio en ese tiempo. Ya, si el diámetro del volante o de la rueda es de dos metros. Ya, ¿trabajaremos así con frecuencia? Creo que no. Creo que no. Vamos a ir en todas las velocidades, chicos. Ya, a ver. Aquí tenías una velocidad angular. Aquí tienes otra, pero estás desacelerando. Y vamos a ir primero a la desaceleración angular. Ya, chicos. La frecuencia inicial, ¿por lo tanto, cuánto es? Trescientos, ¿no? Trescientas revoluciones por minuto. Trescientas revoluciones por minuto. A revoluciones por segundo. ¿Cuántos son, chicos? Entre sesenta, ¿no? Entre sesenta, ¿no? Ya, chicos. Me está simplificando. A ver. Sesenta, dos, centavos. Cinco, ¿no? Cinco. Cinco revoluciones por segundo. O sea, la frecuencia final es de ciento ochenta, ¿no? O ciento ochenta, ¿no? Ciento ochenta. Ciento ochenta. Ciento ochenta revoluciones por minuto. También entre sesenta, ¿no? Claro. Entre sesenta. Ya, simplificando, tres, ¿no es cierto? Tres. Tres revoluciones por segundo. Para hacer eso, ¿cuánto tiempo se ha tardado? Un minuto. Un minuto. Sesenta. Un minuto, el segundo, sesenta, ¿no? Sí. Y está desacelerando. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como la velocidad angular es dos pi por frecuencia, si yo reemplazo esto con la frecuencia inicial y con la frecuencia final, voy a ver sus velocidades, ¿no? Entonces, la velocidad inicial, chicos, ¿cuánto sería? Dos pi por cinco, diez pi. Diez pi. Diez pi radianos. Para diarles por segundo. Dos pi por tres, seis pi. Seis pi. Velocidad angular final sería seis pi. ¿Ya? Listo. ¿Con eso cómo hago para ello la desaceleración? Formulín. Formulín. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos desaceleración por tiempo. Final, seis pi. Es igual a la velocidad inicial, diez pi. Menos la desaceleración por el tiempo que hace centro. Pasa a restar. ¿Cuatro pi o no? Perdón. Este pasa para acá. Cuatro pi. El sesenta pasa para acá. Sesenta alfa es igual a cuatro pi. Cuarta y cuarta, quince. Pasa a dividir a pi quinceavos, ¿no? Quinceavos. Pi quinceavos de radian por segundo al cuadrado. Pero no nos han pedido eso. Nos han pedido la aceleración. Tange. Conciencia. ¿Y cómo hago eso? Hay un dato más. El diámetro. El diámetro. Radio. Radio uno. Guanaco. Claro. Entonces digo, aceleración tangencial es aceleración ángulo por radio. Es la radio. Claro. Y como el radio vale guanaco, porque acá está guanaco, mira. Piquinceavos. Piquinceavos por uno, piquinceavos nada más. Pero, mira. Este es tres radianos por segundo. En cambio, el otro sería metros por segundo al cuadrado. Por si acaso. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué más? Nos piden el número de vueltas que dio en ese tiempo. Bueno, entonces, mira, ya acá pese el ángulo, ¿no? El ángulo barrido. A ver, tengo ni siete, tengo final, tengo tiempo ya. Ángulo barrido. ¿No? El ángulo barrido es igual a... A ver, ¿podemos hacerlo diferente con las frecuencias, chicos? ¿Sí, no? Mira. Lo dejo en revolución por minuto, revolución por minuto. Y en minuto, número de vueltas al toque. Son números. Por número de revoluciones es frecuencia inicial, frecuencia final, entre dos y por el tiempo. Mira, revolución por minuto, revolución por minuto, minutos. No le voy a poner, le pongo uno. Número de vueltas que dio ahí. ¿Cuántos serían? 300 más 180 entre 2. ¿Ya? Y esto por el tiempo igual a 480 entre 2. 240. ¿Cuántos vueltas dio ahí, chicos? 240. Ahora, pregunta. ¿La respuesta cuál sería? Pi quinceavos o menos pi quinceavos? Y 240 vueltas. Pi quinceavos. Se deshacelerando. Menos pi quinceavos. Se deshacelerando. Claro. Lo que estamos calculando aquí, chicos, es módulo. Módulo. Ajá. Sí. Se va acelerando. Entonces, lo que debemos, cuando nos piden acelerar, tienes que fijarte eso también, ¿verdad? De esas celeras. ¿Cómo? No sería menos, pues. Claro. Claro. Lo que tienes que hacer. ¿Ya? Cuidado con eso, chicos. ¿Ya? Porque acá, o sea, mira, extraños son, pues. A veces le ponen con signo, a veces no le ponen el signo cuando es vector. O sea, una falla solo. Pues tienes que estar ahí muy atento a eso, a las claves, ¿ya? Si te dice aceleración y hay dos respuestas. Uno con signo y ahora están con signos. Ah, entonces vector te están preguntando. ¿Ya, chicos? ¿Por qué hubo un problemón de eso antes? ¿Ya hubo un problemón? Hicieron un chongazo los alumnos del CEPRU lo hicieron. Y al final, ¿qué hicieron? Hicieron validar las dos respuestas. ¿Cuándo se ha visto eso, chicos? ¿No? Entonces van a tener cuidado con eso. ¿Ya? A veces se les escapará, pues. Están de sueño, pues, planteando elecciones de él. Ya. ¿Más, chicos? ¿Qué otra pregunta del particular de la repelite? Y a la otra, también igualita, ¿no? Es la misma pregunta, ¿no? La 36. La 35. La 36 es igualita a esta, a la 34. Para ir a la desaceleración. ¿Qué otra pregunta de la pregunta número 35, ¿verdad? ¿No, chicos? Ya, que es con enésimo, ¿no? Enésimo segundo, creo. Si no me equivoco. Ya. A ver. No. No. Ya, listo, a ver, 35 chicos Ya, a ver, 35, ¿qué dice? A ver, una partícula inicia su MSV con cierta velocidad inicial Cierta velocidad inicial, o sea, no es cero, ¿ah? No es cero, ¿ya? Ya, si durante el primer segundo dio tres vueltas Y durante el tercer segundo dio nueve vueltas ¿Cuántas vueltas dio en los dos primeros? Dos primeras, no dice segundo, segunda Dos primeros segundos, en dos segundos, en otras paradas A ver, chicos, ahí Ya, aquí empezó el movimiento Con cierta velocidad, no sabemos cuánto es Aquí estamos en el instante en el que el tiempo vale uno Primer segundo Instante en el que el tiempo vale dos Segundo, segundo Instante en el que el tiempo vale tres Tercer segundo Todo esto sería dos segundos Dos primeros segundos ¿No? Vamos a colocar aquí mejor así Para que pueden diferenciar mejor Instante en el que el tiempo vale cero Instante en el que el tiempo vale uno Instante en el que el tiempo vale dos Instante en el que el tiempo vale tres ¿Ya? En el primer segundito Recorrió O dio tres vueltas Tres revoluciones Aquí, aquí Tres vueltas ¿Ya? Primer segundo Segundo, segundo Este sería el segundo, segundos Desde uno hasta dos, aquí nada más Y en el tercer segundo, aquí ¿Dio cuánto? Nueve vueltas Nueve revoluciones Y a los otros nos piden esto Dos primeros Desde cero hasta dos ¿Ya chicos? ¿Cuántas vueltas tiene? Ya, pues para eso voy a utilizar propiedad Como es un MSV Y una aceleración Como estamos trabajando en revoluciones Va a salir revoluciones por segundo cuadrado En el primero es un En un segundo Recorre un teta En el siguiente segundo Un teta más alfa En el siguiente Teta más dos alfa De segundo en segundo Se cumple esa propiedad también Al igual que en el MRV Pues sí ¿Súper es inicial? No sé Pero no es EBA Bueno, al menos dice eso, ¿no? De repente sí es Pero no sabemos ¿Ya chicos? ¿Y cómo hacemos para hallar aquí el teta? Teta es tres Comparándose de tres nada más Tetita es igual a tres Tres revoluciones Aquí teta más dos alfa ¿Y es igual a cuánto? Nueve Nueve Es teta vale tres Pasa a restar Dos alfa igual a seis Pasa a dividir Y el alfita chicos ¿Cuánto valdría? Tres revoluciones Tres por segundo al cuadrado Y como ya tienes teta y tienes alfa Pues llegaré a este de aquí Bueno, si lo que haces tres más tres Seis Entonces aquí serían seis revoluciones Por lo tanto En los dos primeros segundos ¿Cuántas vueltas ya chicos? Aquí serían nueve revoluciones Nueve vueltas ¿Ya? Listo La respuesta Nueve vueltas Ya están Propiedad a dos ¿Ya? Con propiedad a dos Chicos Ya A ver Este compañero dice la 39 Bueno, nosotros vamos a ver ¿Qué tan interesante está la 39? Ya, 39 ¿Ya? ¿Qué dice? Un disco Parte del reposo Y es acelerado uniformemente Hasta alcanzar Ya Seiscientos sobre dos Pi Revoluciones por minuto En cinco segundos ¿Ya? Si Bueno Para un punto situado a tres metros Del aire Del aire ¿Del aire? Del aire Del aire Del aro será ¿Qué fue? Del aire Del aire Del aire Del aire del centro será Vamos Del centro Debe ser No creo que sea Del aire ¿Cómo va a ser del aire? Del centro debe ser Ahí Para un punto situado a tres metros del centro Encontrar la aceleración tangencial Y la aceleración centrípeta Ya, pero el radio va a ser tres ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver chicos Venimos A ver Así Tenemos esto Ya, a ver Acá chicos Partido de reposo Y aquí Se Este Tira una frecuencia ¿Ya? Aquí se hay que trabajar Con Con velocidades ¿Ya? La frecuencia final Por dato ¿Es cuánto? Trescientos Seiscientos sobre dos Pi Sobre dos Pi Represiones por minuto Ya Bueno, aquí la velocidad inicial Es cero Porque a partir de reposo La frecuencia final Va a ser Seiscientos Entre dos Pi Revoluciones por minuto Ah, revoluciones por segundo Entre sesenta Entre sesenta Simplificando Sesentava Sesentava Diez Entre dos Cinco ¿No es cierto? Cinco sobre pi Revoluciones por minuto ¿Ya? Porque como la velocidad angular Es igual a dos Pi por frecuencia En cualquier instante Dos pi Por esto Sería entonces ¿Cuánto chicos? Diez, ¿no? La velocidad Por lo tanto Sería diez Radiales Por segundo Esto Por dos pi Sale diez Y con pi Se va a ir ¿No es cierto? Ya, listo ¿Qué más? Tenemos el radio Que vale tres Tres metros Ya Y nos piden hallar Bueno, para esto ¿Cuánto tiempo Tengo? Cinco segundos ¿No? Ya, cinco segundos Ah, pues ¿Cómo se llama la aceleración? Aceleración angular ¿Ya? ¿Qué tal, chicos? Ya, para leer Aceleración angular Digo, velocidad final Es igual a la velocidad inicial Más aceleración por tiempo Velocidad final Diez Velocidad inicial Cero Aceleración angular No sabemos Y el tiempo es cinco Quinta y quinta Queda dos, ¿no? La aceleración angular Queda dos radiales Por segundo Al cuadrado Ya está ¿Ya, chicos? Ya, y con eso Podemos hallar La aceleración tangencial ¿La aceleración tangencial ¿Cuánto es? Sería Aceleración angular Por el radio Esto vale dos Y el radio vale tres Sería seis, ¿no? Metros por segundo Al cuadrado Y también nos piden La centrípeta Aquí, al finalizar Ya, la centrípeta La centrípeta Sería velocidad angular Al cuadrado Por el radio ¿Ya? Queremos el final Entonces, final aquí Final aquí Y sería Diez Al cuadrado Por el radio Que vale tres ¿Y eso sale cuánto, chicos? Trescientos Metros Por segundo Al cuadrado ¿Ya está? Listo Ya, chicos Bueno, ahí nos quedaremos Ya estamos hablando Desde el examen Ya Sí, porque ya Los demás son parecidos También, chicos A los problemas Que hemos hecho Ya, chicos Listo Nos vemos Chao, chicos Tranquilos Tranquilos Nos vemos Chao Chao, chao, chao Bien, vamos a ver Ya, un saludo